Amiga mía, te confieso que yo fantasías contigo Vengo teniendo desde hace tiempo Pero no me atreví a decirlo Así que ven, rompamos las reglas del juego Y juguemos, si también deseas lo mismo Que yo, ser un secreto entre amigos Un secreto entre amigos Amiga, esto no es un cuento, tampoco un invento Cada fragmento de lo que en este momento Te vengo a confesar, es real, yo no te miento Es algo que he estado queriendo, te hiciste desde hace tiempo Pero nunca tuve el valor para hacerte el acercamiento Y me arrepiento, por eso que fracasa en el intento Me tomo el atrevimiento y te comento Que lo que por ti siento es algo así Como decirte, si ahora mismo fueras algo de comer Yo estaría hambriento, si fueras algo de tomar Estaría sediento, hoy me tomo el atrevimiento Y te comento, que lo que por ti siento Es algo así como decirte, si ahora mismo fueras algo de comer Yo estaría hambriento, si fueras algo de tomar Estaría sediento, por eso aunque fracase en el intento Hoy aprovecho y en este momento Amiga mía, te confieso que yo Fantasías contigo, vengo teniendo desde hace tiempo Pero no me atreví a decirlo Así que me rompamos las reglas del juego Y juguemos, si también deseas lo mismo Que yo seré un secreto entre amigos Un secreto entre amigos Tú y yo sin testigos De fondo sonando aquella canción de Raga Muffin Que decía Pi, pi, pa, pi, pa La cabrón, un shot Tú conmigo Con disco yo bailando Al oído te digo Relaja y cierra tus ojos Mientras hasta la nube te elevo Y allí sobra una nube Te hago el amor Y luego te bajo de vuelta el suelo Te llevo a donde quiera que tú quieras Que te hagas la voz de nuevo Yo no juego Esto es si tú bregas Yo prego Si te atreves Yo me atrevo Si tú pruebas Yo pruebo Y si al final Ambos queremos Lo mismo Entonces hacemos Lo que se supone que hacer No debemos Y donde nadie nos encuentre Nos encontramos Donde nadie nos vea Nos vemos y terminamos Haciendo si tú quieres Lo mismo que quiero Yo y ambos queremos Lo que se supone que hacer No debemos Lo que se supone que hacer No debemos Lo que se supone que hacer No debemos Amiga mía Te confieso Que yo Fantasías contigo Vengo teniendo Desde hace tiempo Pero No me atreví a decirlo Así que ven Rompamos las reglas del juego Y juguemos Si también deseas lo mismo Que yo Ser un secreto entre amigos Un secreto entre amigos Uh, uh, uh El Andalmation Un secreto entre amigos Un secreto entre amigos Un secreto entre amigos